Hola chicos, álgebra 31, por fin, por fin han llegado los aristócratas, los nobles, los marqueses, los contes, los duques, los productos nobles, los productos notables. Esos que dicen, de mí te tienes que acordar, te tendrás que aprender algo de memoria. Y tú dirás, vale, vale, hasta ahora bien poco hemos aprendido de memoria. Bueno, ¿y quiénes sois vosotros? Pues mira, somos unos cinco, cinco productos notables. Cinco multiplicaciones. La primera. Esta por esta. Hombre, qué majo, ya se ve. ¿Pero qué hay dentro? Pues mira, dentro hay una suma de dos términos por su diferencia, es decir, a más b por a menos b. Este será un producto notable. Lo vamos a hacer, que es mucho más fácil que lo que hemos hecho hasta ahora. Y nos aprenderemos el resultado. Yo te lo diré, te lo leeré, como a mí me lo leyeron, que es como normalmente, por lo menos aquí en España, se suele leer. Si en tu país se suele leer de otra manera, pues bueno, no será muy distinto. Otro producto notable, este es uno, otro producto notable, sería el cuadrado de una suma. Es decir, a más b al cuadrado. O sea, esto se suele llamar suma por diferencia. A esto, cuadrado de una suma. Al siguiente, cuadrado de una diferencia. El siguiente, cubo, cubo de una suma. Y el siguiente, que ya la hemos adivinado, cubo de una diferencia. Bueno, vamos a ir uno por uno, no perdemos tiempo. Pero bueno, te recuerdo, básicamente sí que son suma por diferencia, y luego cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia. Cubo de una suma, cubo de una diferencia. Hacemos el primero, suma por diferencia. Que será, a por a, a cuadrado, a por menos b, menos ab, b por a, más ab, porque por orden alfabético, más ab. B, y b por b, b por menos b, menos b cuadrado. Plan, plan, fuera, fuera, que queda, a cuadrado, menos b cuadrado. Señores, ya está. Este es el primero que vamos a aprender de memoria. Quitamos ya lo que hemos hecho, o cómo lo hemos hecho. Si quieres volverlo a ver, echa para atrás, y se lee así. Suma por diferencia, producto de una suma por una diferencia, igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Ya está. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Ya está. Siguiente. Y tenemos uno. Cuadrado de una suma, a más b al cuadrado, primero. Decimos, ah sí, cuadrado de un paréntesis, pues será el paréntesis por sí mismo. A más b, por a más b. Y ahora lo hago. Me olvido de esto, y lo hago y digo, a por a. A cuadrado, a por b, más a b, b por a, orden alfabético, otra vez, más a b. Y b por b, b cuadrado. Sumando sale, a cuadrado, más dos a b, más b, dos. Te lo pongo aquí arriba, y se dice, cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero, más dos veces, que significa veces por, veces significa por. Bueno, aquí y en francés, dos veces, a por el primero por el segundo, dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Te lo repito, a ver si me acuerdo. Cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ya está. Para memorizar esto, conviene memorizar ambas cosas. Bueno, por lo menos, a mí me da resultado. Memorizar las palabras y la foto. Clic, sacas una foto, cortar, pegar, pac, ahí dentro. Y al mismo tiempo que tienes la imagen aquí, la sacas, la sacas, la pones ahí, en el aire, y tú dices, cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea, tienes que coordinar frase con imagen, las dos cosas. El siguiente. Que no ha sido muy difícil, ¿eh? Verás que ahora ya todos van a tener algún parecido con este. Y entonces ya la memoria que hay que hacer no es tanta. Ya tiene ayudas, verás por qué. Cuadrado de una diferencia. A menos B al cuadrado, pues será el paréntesis por sí mismo. A menos B por A menos B. Con lo que tendremos A por A al cuadrado. A por menos B, menos AB. Menos B por A, menos AB, menos AB. Y menos B por menos B, más B, dos. Si te das cuenta, la voy a poner aquí, es igual. Cambio de signo, igual. O sea, ¿en qué se distingue o en qué se diferencia? Cuadrado de una suma del cuadrado de una diferencia. En el signo del término del medio. Los dos términos extremos, A2 más B2, son idénticos. Solo cambia de que aquí, siendo suma, es más. Siendo diferencia, es menos. Y se lee así. Cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Desde que lo estás viendo el vídeo, hasta que te vayas a la cama, tú, plin, 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 al día siguiente te sabes todo de memoria del desayuno. Seguro. Si la memoria es lo más fácil. La memoria siempre es lo más fácil. Lo más difícil es discurrir. Pero lo que es memorizar, chupado. Otro. Cubo de una suma. Vamos a ver ahora, ¿eh? Cubo de una suma. A más B al cubo. Cubo de una suma será este paréntesis por sí mismo. Por sí mismo y por sí mismo. O sea que es A más B por A más B por A más B. Para multiplicar tres polinomios, conviene, siguiendo la propiedad asociativa, asociamos dos primero, es decir, hacemos dos, y lo que nos dé lo hacemos con el segundo. Entonces yo voy a hacer primero estos dos. A más B por A más B. Oiga, que ya lo tiene hecho. Mire, si lo tiene aquí, A más B por A más B. Ah, vale, vale, vale. Pues que bien. Cojo y digo, al cuadrado, cuadrado de una suma, es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora, y ahora que no se nos escape, tenemos que multiplicar por estos que están esperando. Y diremos, A2 por A, A3, A2 por B, pues A2B. Siguiente. 2AB por A, 2A2B, más 2A2B. 2AB por B, 2AB2, más 2AB2. Y ahora, A por B2, o B2 por A, será AB2. AB2, 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 ¿dónde estáis? Aquí. Más 1AB2. Y B2 por B, B3. Más B, 3. ¡Anda, qué error he cometido! Si estos y estos son semejantes. ¡Claro! Entonces es que este tiene que estar debajo de este. ¿Eh? No te vayas a liar con mi error. Pero bueno, lo hemos visto a tiempo. 2A2B. 2A2B. Más 2A2B. Y luego ya, más, más. A ver qué sale. A3. 2 y 1, 2 y 1, 3. Más 3, ¿qué? 3A2B. 2 y 1, 3. Más 3, AB2. Y más B, 3. Lo pasamos aquí, al resultado final, y tendremos. Cubo del primero. Más 3 veces. Más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Más 3 veces. Ahora, al revés. 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Más B al cubo. Más B al cubo. Y ahora es donde la foto que tienes que hacer, la guardas utilizando alguna estrategia mnemotécnica que se llama. Alguna estrategia para acordarte. Primero. A ver. ¿Qué podemos utilizar aquí? Pues mira, que es al cubo. El cubo... Se representa por un 3, perdón. Se representa por un 3, ¿no? Pues fíjate que el 3 aquí es protagonista. El 3 es protagonista. Hay 4 términos. 1, 2, 3 y 4. En el primer término y el último es A cubo, B cubo. O sea, el primero al cubo, el segundo al cubo. Y los otros dos términos, que se parecen mucho, pero tienen algo cambiado. Que serán 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Aquí el que está al cuadrado es el primero. Y aquí el que está al cuadrado es el segundo. Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Más el segundo al cubo. Uy, esto hace mucho que no lo decía yo. Y a ver si lo digo sin mirar. Cubo de una suma es igual al cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Bueno, no es que lo haya dicho muy deprisa, muy deprisa. Pero es que ya soy viejecito. Tú seguro que lo dirás como una locomotora. Ese es el cubo del... La suma. Nos queda uno. Que va a ser muy curioso. O sea, si te sabes este, este va a estar chupado. Ya verás por qué. Pero nosotros lo hacemos, ¿eh? A menos B al cubo. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque tú imagínate que un día tienes un... Un lapsus. Uy, que no me viene, que no me acuerdo. Oye, siempre te queda el poder hacerlo. Y si tú sabes hacerlo y dices... ¿Una diferencia al cubo? Bueno, pues será el cubo de este paréntesis. Y si significa que es este paréntesis 3 veces por sí mismo. Es decir, A menos B por A menos B por A menos B. Como estos dos serían el cuadrado de una diferencia. Si recordases ese día del lapsus a que es igual el cuadrado de una diferencia, pues lo pones. Que no te acuerdas. Lo haces. Yo voy a tratar de recordar lo que no he hecho hace un momento. Lo tengo fresco. Que será cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Yo creo que lo he dicho bien. Cuadrado de una diferencia. El cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este ahora por el tercer paréntesis. Y tendremos A2 por A, A3. A2 por menos B, menos A2B. Sí. Menos 2AB por A. Pues será menos por más menos 2A2B. Menos 2A2B. Como aquí tengo una, menos 2A2B. Vale. Ahora, este por este. Este por este. Menos por menos más. 2AB2. Más 2AB2. Más 2AB2. Y por último, el tercer término. Este, el B2. Por este y por este. B2 por A. AB2. AB2, AB2, AB2. ¿Dónde estáis? Aquí. Más AB2. Y B2 por menos B, menos B cubo. Menos B cubo. ¿Qué quedará? A al cubo. Menos 1, menos 2. Menos 3A2B. Más 2 y más 1, más 3. AB2, menos B3. Mira, de lo que recuerde yo, y ojalá no me equivoco, y si me equivoco, te ríes. Recuerdo. Me olvido de esto ahora que no creas que lo he memorizado. A mí me gusta mucho más que a ti. Tú sí que lo habrías memorizado, yo no. Bueno, pues era esta misma de arriba, pero iban cambiando los signos. Más, menos, más, menos. O sea, iban cambiando. A ver si es cierto o no. A cubo. Menos 3A2B. Más 3AB2. Menos B3. Vamos a ver. Más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. O sea, que si te sabes esta, el cubo de una suma, automáticamente ya te sabes también el cubo de la diferencia. Porque es idéntica, pero los signos van alternando. ¿Qué significa alternando? Alter, alter, otro. Alter significa otro. Entonces, que van cambiando el uno con el otro, el uno con el otro. Más, más, menos, más, menos. Y es lo mismo que la suma. Estos son los cinco productos.